Para el desarrollo de la semana 14, tendremos en cuenta el tema de consentimiento informado y comité de ética. El consentimiento informado es la autorización que hace una persona con plenas facultades físicas y mentales para que los profesionales de la salud puedan realizar un tratamiento o un procedimiento. El consentimiento informado es el procedimiento mediante el cual se garantiza que el paciente ha expresado de manera voluntaria un tratamiento o intervención después de haber recibido la información completa sobre los riesgos y posibles complicaciones que pudiera tener el tratamiento. El consentimiento informado no basta brindar datos de una manera fría y mecánica, de manera instrumental o procedimental. El responsable de brindar la información debe asegurarse que el paciente comprenda, que el paciente entienda y que la interpretación sea la correcta, sea la adecuada. Debe asegurarse que el mensaje, que las instrucciones hayan sido comprendidas con la finalidad de que el paciente acepte de manera informada el tratamiento o la intervención. Observaremos a continuación un caso donde no se practica de manera adecuada el consentimiento informado, pese a la buena voluntad del profesional de salud. El señor N. de 46 años de edad es padre de dos niños. Es observado por un oncólogo que le estuvo manteniendo en tratamiento por un adenoma de próstata por un periodo de tres años. En este periodo, el tumor se volvió maligno. Por esta razón, el señor fue admitido al hospital para que se realice una prostatectomía, para que se le estirpe el tumor. Antes de la operación, se le informó al paciente acerca del estado de salud y acerca de la operación. Y por consiguiente, se obtuvo el consentimiento informado. Durante la operación, se encontró un tumor al lado de la zona de operación, por lo que el cirujano decidió intervenir de manera total, extirpando ambos tumores. Posteriormente, el señor N. denunció al cirujano debido a que el tratamiento le causó daño reparable para la capacidad reproductiva. Entonces, el consentimiento informado debemos realizar de manera adecuada. ¿Por qué en este caso fue denunciado? Si se aceptó la intervención quirúrgica. Porque el médico, el profesional de la salud, obtuvo la aceptación del paciente para estirpar un tumor. No obtuvo la autorización para estirpar el tumor que encontró durante la intervención quirúrgica. Y peor aún, este procedimiento causó daño reparable en la capacidad reproductiva del paciente. Es por eso que es bueno dar a conocer los criterios del consentimiento informado para que el profesional de la salud no cometa errores durante su ejercicio profesional. Consentimiento informado. Consentimiento informado es el acto mediante el cual el profesional de la salud expone al paciente qué tratamiento va a seguir para su recuperación. ¿Qué debe contener? Debe contener información básica, brindada con palabras cortas y directas, y no debemos utilizar lenguaje técnico. ¿En qué consiste? Consiste en brindar información acerca del tratamiento o la intervención, las posibles consecuencias que pudieran tener para lograr la aprobación o no del consentimiento. ¿Cuáles son las excepciones? Al deber de información, cuando se tiene rechazo al paciente, cuando haya problemas de riesgo de salud pública, cuando se observe alguna urgencia real o grave, sea de imperativo de manera legal, o cuando el paciente no está capacitado. ¿Cuáles son los derechos como paciente para poder brindar el consentimiento informado? Principalmente es un derecho por principio de autonomía. Debe tener la información adecuada. Y no solamente el paciente, sino también la familia y la comunidad. Ahora, el consentimiento informado no protege al profesional de la salud por la mala práctica que pudiera realizar al momento del tratamiento o de la intervención cuando el paciente firmó y aceptó dicho procedimiento. ¿En qué casos es necesario realizar de manera exclusiva el consentimiento informado? En casos de aborto en países en los cuales esté legalizado. En casos de trasplante o donación de órganos. En casos de ensayos clínicos. Y cuando se realicen técnicas invasivas y que pueda correr riesgo la vida del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias.